Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. En este video se viene una invitada que ustedes ya conocen, los seguidores, los soldados, sus fieles, ya la conocen. Ha estado en varios videos probando un poco de comida mexicana. A mi parecer nunca come mexicano cada vez que le pregunto ¿Has probado esto? ¿Conoces esto? No. ¿Qué es? ¿Qué es? Y lleva bastantes años en México. Hemos hecho sesiones de foto, hemos hecho comiendo comida rusa también, aunque ella es ucraniana. Hemos hecho... ¿Qué más? ¿Qué hemos hecho? No recuerdan, está grabando historias, no pasa nada. Hoy vamos a probar un poco más de comida mexicana, como ya es tradición en este canal. Porque a mí me gusta compartirles un poco de nuestra cultura, de nuestros platillos. Bueno, además de porque me encanta, hay gente, muchas extranjeras, extranjeros que llevan muchos años en México y no prueban la comida como tal. O sea, por encimita, sí, que tantita carne y que tantito no sé qué. Y sí, tacos al pastor y no conocen nada más. Entonces vamos a ver qué opciones hay. Vamos a saludarla, que aquí la tenemos enfrente, pero no la quiero interrumpir. ¿Estás listada? ¿Quieres ver la luz? Sí, está perfecta la luz. Bueno, me voy a saludar. Hola, ¿cómo están? Ahorita nos vamos a probar con Raulito, comida mexicana. ¿Nopales? Nopales y nopales, algo con carne. A mí, de verdad, yo me gustó mucho el chile rellenos del carne, pero aquí no hay chiles con carne, entonces ordenamos con quesito. Entonces esperamos. Yo pienso que van a traer en unos 5 o 10 minutitos y les vamos a enseñar a esos bonitos nopales. Llevo muchos años aquí en México y no he probado nopales, pero ahorita me voy a probar para saber ese sabor del nopales. Bueno, nos vamos a probar este carnito. Bueno, ahí tenemos dos salsas. Yo prefiero verde. Me voy a poner un poquito de salsa verde. Me comí desde la mañana, entonces yo tengo mucho, mucho hambre. Esos. Mmm. Mmm. Está muy rico. Mira lo que está ahí. ¿Tú quieres probar? Sí. Pero esto me llamó la atención. Oh, esto también. Sí. Me voy a meter un poquito. Sí, pero esto es increíble. Con salsa verde. Y ahorita pruebo con salsa roja. Ucraniana directo a probar cecina de Yekapixtla. ¿Conoces Yekapixtla? Gran lugar. Gran lugar donde hacen cecina. Según yo es en Morelos. No estoy seguro. Ahorita investigo. Me suena por ahí. Me suena por ahí. Muy bueno. Me gusta mucho. Pero me le falta salsa. Me voy a poner salsa. Y un para... Tómate uno. Es de la salsa. Bueno, el abuelito me dice que él no coma salsa. Entonces, yo soy más mexicana que el mexicano. El estafador salió estafado. Ya le entra bastante al chile, por lo que podemos ver. Como si nada. Una salsa de todo. Y... Uno aquí sigue de cobarde, ¿no? De... No, cobarde. Pues yo nunca... Bueno, no me educaron. Mi niñez. Mi juventud. Nunca... Era la comida picosa en mi casa. Y no me acostumbré. Y de repente pruebo unas salsas que de verdad me sale así fuego por los oídos. Ah, ya estás grabando. Bueno, y ahora nos vamos a probar un taquito con nopal y con queso. ¿Qué queso es de Oaxaca? No, manchego. Ah, con manchego. Buenísimo. Esto sí. ¿Sí te gustó? ¿Por el queso o por el nopal? ¿Por el queso? ¿Por el queso? Sí, por el queso. Está muy rico. Este lugar está... También muy rico. Sí. Comida mexicana, pero con clase. Es como cuando le quieres dar... Bueno, no. Iba a decir un ejemplo ni un malo. Es que iba a decir... Que es como cuando le dan una medicina adentro de una salchicha a un perro. Y el perro le gusta porque la medicina sola no le gusta. Pero la comparación... No viene al caso ahorita. Pero eso es como a un niño que le disfrazan los brócolis ahí en un poco de arroz. Hemos terminado de comer bien. Buena experiencia. La comida mexicana sigue puntuando bien. Todo pasó bien, ¿no? Sí, muy bien. Me gustó mucho el lugar. Más que me gustó, pienso que era el taco con queso y chino. ¿Y el nopal? Sí, nopal está también. Estuvo muy rico. ¿Y la asesina de dónde es la asesina? ¿Quién? ¿La asesina de dónde es la asesina? Uy, yo no me recuerdo. A ver, no recuerdo. Este lugar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? Era como una palabra rara. Un poquito. Yecapixtla. ¿Cómo? Yecapixtla. Yecapixtla. Correcto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos países conoces? Yo conozco alrededor de 15 países, creo. Sí, algo así. 15, 17 países yo conozco. Por el trabajo que yo me hiciera y todavía hago por el modelaje. Entonces, yo conozco muy bien Asia, como China, tailandesa, Taiwan, Corea, como Japón, toda esa parte conozco muy bien. Me gusta mucho la cultura china. Está un poquito no como todo el mundo. Sí, diferencia. Por eso me gusta mucho porque está muy diferente. Exótica, ok. Sí, como muy exótica. Y de... O sea, la pregunta iba también porque de todos los países, ¿cuál ha sido tu comida favorita? Mi comida favorita es comida picante. Y como ya sabemos, comida picante ya hay en India, India, aquí en México. Pues me gusta comida libanesa y japonesa con wasabi. ¿En qué lugar pondrías la mexicana entonces? Si tuvieras que poner un ranking. Mexicana o los chilaquiles están en el primer lugar en el mundo. Excelente. Suena bien. Chilaquiles es el mejor platillo del mundo. Cualquiera que se atreve a decir lo contrario, pongan en los comentarios y pongan cuál es su platillo favorito. Si son de otros países, igual nos podrían poner qué platillo les gusta. Nomás para ver si los conocemos o no. Se me ocurrió ahorita que le pregunté a los países hacer una entrevista más formal, ya planeada, para el próximo video. Y preguntarle acerca de tu vida en el modelaje. ¿Cómo empezaste? Sí, pueden preguntar cualquiera cosa. ¿Cómo me empecé? ¿Cómo es la cosa ahorita? También por el tema del coronavirus. He cambiado muchas cosas ahorita. Todo es más como online. Y empiezan a... Ahorita como no necesitan modelos, como se ponen las fotos, como hacen las fotos sin modelos, como pura ropa, o sea, puras cosas sin modelos, porque también es como más barato. Para ellos, si no deben que pagar a los modelos, entonces todo el mundo del modelaje se va a cambiar. Pues ya está cambiado bastante, pero yo pienso por el 2021 van a cambiar como más... como más... Y yo pienso que sí, no van a necesitar modelos tanto como antes. Sonó bien, buena introducción, lo vendió bien. Creo que puede ser un buen video. Por ahora, ¿cómo has pasado tú la cuarentena? Dirías... ¿Ibas mucho al gimnasio? Platícanos de eso. ¿Dejaste de ir? No, en la cuarentena, de hecho, yo me hice muchos ejercicios. Yo estaba viviendo en Acapulco por tres meses. Entonces, no hay que hacer como mucho. Entonces, sí, claro, yo me hiciera muchos ejercicios. ¿Mucha yoga? No, yoga no, como correr. Sí, entonces yo me hiciera muchos ejercicios. Estábamos viviendo tres meses en Acapulco. Nos cansamos. Nos cansamos más que en los días del trabajo, porque obviamente cuando todo está cerrado y todos están con miedo y todo, entonces es un poco difícil. Es difícil, eso es bastante. Sí, pero era muy divertido y nunca voy a olvidar esos tres meses de mi vida que estábamos en el mar, pues ojalá, como qué suerte tuviéramos, ¿no? Estar en la playa con la plana cuarentena. Qué bueno, déjenme decirles que hace un poco de frío y ella viene muy veraniega. No queremos mostrar mucho, pero... Perdón. Viene en falda. Viene en falda. En falda, no, pero mi suáter está muy... Es verano ahorita. Sí, sí, para Ucrania es como verano, entonces. Es un veranito. No hay ningún problema, sí. Les voy a dejar las redes sociales de Yana que tiene unas fotos de 10. Es experta en... Pero todo depende también del maquillaje, de la luz, del fotógrafo, de la cámara, del ambiente. También depende mucho si estás en mal humor. Obviamente si estás en mal humor no te va a salir como bonita la foto, porque... La mirada es importante. Sí, porque vas a ver... Vas a poder ver en los ojos como la tristeza o enojo o algo, entonces es muy importante. Última pregunta. Sí. ¿Cómo vas en el amor? En el amor, pues ahorita estoy sola. ¿Estás en cuarentena también? No, sí, yo estoy sola ahorita y yo me gustó mucho ahorita aprovechar el tiempo para dedicarse todo a mí, entonces... También yo creo que en el destino también hay tiempos para cada persona, hay tiempos para el trabajo, hay tiempos para desayunar a sí mismo, hay tiempos para... De acuerdo. Como hay muchas etapas diferentes y no es como que significa que siempre debes que estar en una pareja, obviamente no, porque también hay que aprender cómo estar con sí mismo y debes que estar tan feliz como con su pareja como sin su pareja, porque... Bien, me gustó. Porque yo me veo como una dependencia de alguien, si alguien está contigo y estás feliz, y si alguien ya se va y ya te pones como triste y no puedes hacer nada. Vacía, sí. Sí, 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 entonces ese vacío hay que llenar en los tiempos que estás solo, hay que aprovechar, hay que aprender cómo puedes hacer las cosas como sí mismo y no depender como de nadie, porque esa dependencia como puede matar después como su personalidad. Sí. No te vas a poder hacer nada, entonces hay que sí cuidar. Hablas ya muchísimo, ¿no? Nos dejamos de ver unos meses, no hablaba así. O sea, antes yo le decía, oye, ¿qué piensas? Sí, estoy bien. Muy bueno, muy bueno. Y ya, ahorita se soltó un speech 45 minutos así, el hombro agotado, bien. Hablas mucho mejor. Sí, muchas gracias. Es que yo antes yo me tenía miedo a hablar a la cámara, antes yo me tenía miedo a, a este, a qué van a pensar la otra gente sobre mí. Sí, ahorita ya no tengo esos miedos, entonces yo me puedo hacer cualquiera cosa en el frente de la cámara y entonces ya para mí no hay ningún problema. Vean los videos pasados. Perdón que te interrumpa, pero si no se nos hace de noche. No, no me preocupes. Los videos pasados que le estaba diciendo, no, o sea, si decía cuatro palabras juntas, era así como, gracias Yana por decir tanto. Había que agradecerlo y ahorita se soltó. Se soltó, tenemos una nueva Yana, entonces, pues qué más. Vamos a despedir este primer video, les dejamos sus redes aquí abajo. Vayan a, a seguirla, a escribirle. Hay muchos que por ahí le han escrito, hey, ¿cuándo un video con Raúl? Obviamente pasaron tantos meses que los mensajes cada vez fueron menos, pero a lo mejor podemos recuperarlos. Vamos con la entrevista, que se viene un podcast, más bien de unas dos, tres horas platicándonos de su historia de los modelajes. Gracias. Gracias.